Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino, viernes de la semana vigésimo sexta del tiempo ordinario, del común de vírgenes, salterio, segunda semana, 1 de octubre, Santa Teresa del Niño Jesús. Laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el cortejo de vírgenes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el cortejo de vírgenes. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el cortejo de vírgenes. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el cortejo de vírgenes. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el cortejo de vírgenes. Ojalá, durante 40 años, aquella generación de repugno y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entraran en mi descanso. Venid, adoremos al Cordero, el Esposo acompañado por el cortejo de vírgenes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Nos apremia el amor, vírgenes santas, vosotras que seguisteis su camino guiándoos por las sendas de las almas que hicieron de su amor amar divino. Esperasteis en vela a vuestro Esposo, en la noche fugaz de vuestra vida, cuando llamó a la puerta vuestro gozo, fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha, encendida ansiosamente, ha colmado de luz vuestra esperanza, pues gozáis ya las nucias que el Cordero con la Iglesia de Dios ha celebrado. No dejéis que se apague vuestro fuego en la pereza y el sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente, pidan al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Salmo 42. Deseo del templo, envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Señor, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Cántico, angustia de un moribundo y alegría de la curación. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé, en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebran los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen. Sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracia ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señorito, caremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Salmo 64 Solemne acción de gracias Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso, el que tú eliges se acercas para que vivan tus atrios. Que nos haciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos responde Dios, Salvador nuestro, tú esperanza del confín de la tierra y del océano remoto, tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder, tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extranjero del orbe se sobrecogen ante tus signos y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia del Señor va llena de agua. Prepara los trigales, riegas los surcos igual a los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes, coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu carro resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con toda la riqueza de su casa, se haría despreciable. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, buscad mi rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Gloria. Yo os aseguro que si no volvéis a haceros como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os aseguro que si no volvéis a haceros como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Preces, glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes, y supliquemosle diciendo Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes, por su intercesión, concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes, que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa, no nos separen de tu amor eterno. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, Esposo, que has de venir, y a quienes las Vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso, con una esperanza activa. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Teresa, del niño Jesús, que fue Virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos Dios y Padre nuestro que abre las puertas de tu reino a los pequeños y a los humildes. Haz que sigamos confiadamente el camino de sencillez que siguió Santa Teresa del niño Jesús para que por su intercesión también nosotros lleguemos a descubrir aquella gloria que permanece escondida a los sabios y a los prudentes según el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.